Morir matando es la ley, así comienza el corrido Así lo dijo Miguel, cuando iba a ser detenido Prefiero morir matando, antes que me hagas cautivo El teniente le decía, ¿por qué no entregas las armas? De la procuraduría traigo una orden firmada Te vamos a detener, pero es seguro que salgas ¿Por qué me quemó mi siembra, sin protección prometieron? Si yo iba a ser detenido, porque recibió el dinero Yo soy un hombre de ley, no crea que me chupo el dedo Se repegó a su camión, adentro tenía las armas Eran dos cuernos de chivo, de dos y una recortada Al teniente le tiró, con una pistola escuadra Le pegaron dos balazos, de re dieciocho en la pierna Era muy bueno pa'l cuerno, con la derecha y la izquierda A otros cinco mató, nomás por aquella quema No sé saber si Miguel murió o sigue en la sierra Nomás hallaron la sangre, que fue regando en la hierba Pero cruzó por el río, y le perdieron la huella ¡Gracias!